... ... Cuando pasa Catavia, cuando se viene Orión, llegará Boca tras la derrota frente a Nubles en la bombonera. Señoras y señores, segunda fecha y en cancha, aquí está Boca. Tocará la pelota Martínez hacia atrás el burrito, el partido ya está en marcha. Allí está Bravo, la deposita en grana. Ya llega para presionarlo el santafesino Velázquez, largo pelotazo. La buscaba el burrito. Ahí está Manuel, luchando Gicliotti, otra vez Martínez. Cerca se mueve el Pichi Arbes, va Pichi. En la primera que toca Cristian, el anticipo es del fondo, es de Nicolás Ferreira. ¿De Inferiores, Ferreira? Correcto, de Ferreira y también en Inferiores de Río Cuarto, estudiante de Río Cuarto. Atención que va Lima, el primer palo, ahí está, se quedaron en la defensa, falló Orión. Se le metía por el segundo palo, saque de arco. Vamos a ver el error de cálculo de Orión. Lo va a buscar Benson sobre él. Y falla en ese buen centro, buena ejecución de Celarayán, buena rosca. Y otra larga bola para que vaya el picante, y va Benson, y va Benson. Ya tuvo dos y la desaprovechó, sigue Benson, tocó para el picante. Aquí está, le pegó Pedro, y no, Orión Corner. Qué lindo zurdazo del picante, tiro de esquina. Muy bien Benson, muy bien para el giro. Pero para anticiparse sobre los centrales de Boca, la pasa mal Boca en defensa. Y este remate exigido del picante sobre Orión. Buscando superar la mitad de la cancha, Gigliotti. Allá va Carrizo, que es buena, puede ser de Boca. Ahí está Carrizo, travesaño. Le rompió el travesaño Pachi Carrizo. Fue el once, apareció con confianza. Era, era el primero del partido, era de Boca. Una buena variante, sorprendente variante esta de Carrizo. Partiendo por la derecha a pura velocidad. Es el jugador más determinante que tiene Boca en este partido. La peina bien, Gigliotti. Gana por afuera. Y ese tiro, esa bomba, el travesaño. La segunda consecutiva de Boca desde Carrizo. Balón largo para Martínez. Ferreira primero. Pitinari después, Benzón ahora. Falta la pata, ¿eh? ¿Se lo sé? No está, no sé. Ya la mira Barazón. ¿Se sigue moviendo Castellani? Sí, sí, se sigue moviendo. Veremos en el entretiempo cómo evoluciona Gago. Yo lo veo mejor en lo físico. Mira el banco de vez en cuando. Yo en los últimos minutos lo veo mejor. Cuando el árbitro del partido dice basta. Se ha terminado la primera parte. Muy bien, está todo listo para el comienzo de la segunda parte. Entonces, observando su reloj, Diego Ceballos. Segunda parte en marcha. La pelota pasa por Farré. Hay cambios en Milgrano de Córdoba, Javier Saúl. Sin modificaciones en el local. ¿Qué pasó con Gago? ¿Novedades o no en Boca, Rodrigo García Nuzarde? Sí, señor. Finalmente, camiseta número 16. Gonzalo Pablo Castellani lo está reemplazando por esa contractura. En el recto de la pierna derecha de Fernando Gago. Siete minutos. Con el partido 0 a 0. Se busca un gol en Córdoba. Lo quiere Boca. Centro de Castellani. Saca yendo libre la pelota. Farré, el que levanta otra vez. Pichi Herbes en órbita. La puso Pichi. La bajaba hacia atrás. Forlín. Bien por Forlín. Carrizo. No puede haber daño. Pega. Le Castellani. Olave. Olave al córner. Qué lindo derechazo de Castellani. Córner. Buen disparo de Castellani. Dificultades en la toma de decisiones en ataque. Allá va también Neymar. Impacta Celarayán. Primer palo. Está más bien daño. El rebote. Pichi Inari arriba. Arriba. Y a un costado de la pelota. Se la llevaba por delante. Furche. Retorna Pichi Inari. Era de Belgrano. De Córdoba. Hugo Mirá. Observá la precisión de Celarayán. Porque Celarayán se propone ponérsela en el palo más cercano al picante Pereira. Qué peina fabuloso. Y que encuentra en segunda instancia Furche. Se chocó la pelota Furche. Decía Javier Dos a recuperar, ¿no? Sí, dos minutos. Va Furche y vale. Está viva. Atención. La hizo bien. Y le va a quedar a Farrey. Puede ser centro que el picante. Centro viene. Viene Manzanella. El rebote de Orión. Gigante. Enorme Orión para sacarle el grito. Jugador regular. Buen ingreso de Furche. Abasteciendo. El centro justo, preciso. Para el ingreso de Manzanelli. Y esa tapada maravillosa de Orión. Ganaba. Arriba Lema completa. Después Farrey. Se la regala Castellani. La pelota a la izquierda con Carrillo. Y la última puede ser de boca. Allá va Carrillo. Así que Federico. Atrás la pide Zárate. Cortita para Zárate. Sigue tocando por la izquierda. La pelota de Carrillo. Ya se mete por el segundo palo. Caleri. Y está bien el gol. Gol. Zigliote. Gol. Sí, 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 sí. De boca. Gol. De boca Zigliote. Apareció Zigliote. Antes la salvó Orión. Y ahora Zigliote. Para decir que en Córdoba. Boca le está ganando a Belgrano. Uno a cero. Zigliote. Apagando todos los atenuantes de Boca. Déjeme decirle que es inmerecida esta victoria de Boca. Pero llegó desde un pase entre líneas magnífico. Un globo del Pachi Carrizo. De esa buena combinación de Boca que tanto le había costado en el segundo tiempo. Lo perdió Ferreira a Zigliote. Y apareció por detrás del primer central para un cabezazo sorprendente. Y para un Belgrano impávido en ese final. No tuvo para ganarlo Belgrano. Lo salvó Orión. Y Boca se lleva una victoria de otro partido. Una victoria difícil de justificar. La última pelota fue de Boca en la cabeza de Zigliote. Ha ganado Boca. Uno a cero. Gol de Zigliote.